4 de la tarde con 16 Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el Primer Distrito Bienvenido candidato, ¿cómo estás? Bastante bien, me da mucho gusto poder saludarte a ti a todo el auditorio de Grupo Fórmula Bastante bien, muy contento, muy echado para adelante Viendo la respuesta de la gente Y reitero, la gente en Córnavaca ya quiere una esperanza Y quiere volver a esos buenos gobiernos en la ciudad Desde luego entendemos que ya empezó la cuenta regresiva ¿Qué es lo que te plantea la gente? Habíamos comentado en este espacio que las encuestas los han tratado muy bien Particularmente a ti, llevas una cómoda preferencia en los números de las casas encuestadoras La gente te identifica cuando sales a la calle Así es, fíjate que yo estoy muy contento justamente por eso Porque la gente ya no nos dejamos engañar Ya nos hemos dejado engañar muchos años Y hoy ya podemos valorar quién verdaderamente sí ama la ciudad Quién tiene arraigo en Córnavaca Quién ha demostrado trabajo en la ciudad Y quién no Entonces yo me siento muy contento, muy agradecido con la ciudadanía de Córnavaca Por darnos la oportunidad Y lo vemos en la calle Lo vemos con la respuesta en cada una de las colonias de la ciudad Veo mucho ánimo en Córnavaca Y hoy, como bien lo dices Tenemos una ventaja Cosa que nos da muchísimo, muchísimo gusto Pero, por supuesto, nos da un compromiso mayor aún Para seguir adelante, para hacer las cosas bien Para demostrar que se puede En esta semana hemos generado varias propuestas también En torno a algo que nos duele muchísimo Fíjate que un servidor como diputado federal Por supuesto que una de las tareas fundamentales Conjunto con la bancada de acción nacional a nivel federal Vamos a impulsar la eliminación del impuesto denominado IEPS Este impuesto que hace más cara la gasolina en nuestro país Con este impuesto y con la eliminación de este impuesto en las gasolinas Pues prácticamente nos podemos ahorrar Cerca del 40% del costo del litro de gasolina diario Que cada quien de nosotros consume todos los días en la ciudad Y eso es un tema fundamental Porque es algo que nos pega absolutamente a todos Absolutamente a todos Y por supuesto A los energéticos en el país Y con esto que pueda disminuir de manera drástica El costo de las gasolinas en nuestro país Y en Cuernavaca Por supuesto No es posible que en Estados Unidos o en Guatemala Las gasolinas cuesten menos Que en México Que es un país petrolero por excelencia Desde luego que entendemos que algunas de tus propuestas Han tenido que ser planteadas directamente en la calle Es el proceso de la campaña que tú nos comentaste al inicio De cuando decidiste Y cuando finalmente se te otorgó la candidatura ¿Qué te dice la gente de este tipo de propuestas? Pues mira Justamente es lo que nos han pedido en las colonias de la ciudad Te pongo otro ejemplo La gente está muy molesta Los padres de familia en Cuernavaca Por la marginación que sufren los planteles educativos Hoy están en las peores condiciones En condiciones muy deplorables Y justamente nos han solicitado también Que de esta reforma educativa que se ha presentado A nivel federal Cuando un servidor ya llegue a la Diputación Federal Pueda modificar justamente la recaudación El recurso en este sentido Porque hoy en mayor medida El recurso en torno a la educación Se destina a la evaluación docente Pero hoy es muy importante El mantenimiento de los planteles educativos En Cuernavaca y en Morena La propia capacitación de los maestros Entonces desde mi llegada a la Diputación Federal Lo que vamos a hacer es impulsar La redistribución del recurso Con la finalidad de destinarle menos recurso A la evaluación docente Y más recurso a la infraestructura educativa De los planteles Pero también a la capacitación docente Que va directo un beneficio Hacia los jóvenes y hacia los niños De Cuernavaca y del Estado de Morelos Es una de las tantas propuestas Que vamos a generar Y que por supuesto hemos recogido De la plática que hemos tenido Con los vecinos de las diferentes colonias De Cuernavaca Beto Mojica, ya recorriste la totalidad Del distrito que buscas representar ¿O todavía te falta? Dice que sí Ya lo hemos hecho Porque al final de cuentas Hemos recorrido las colonias No solo ahora Sino desde que empezamos En la Diputación Local Y antes también Al final de cuentas Somos de aquí de Cuernavaca Yo les pido a la gente De la ciudad Que valoren su voto Que nos comparen Por supuesto Es muy importante Comparar las propuestas Comparar el perfil Comparar Qué ha hecho Cada uno de los funcionarios De los candidatos Que hoy aspira A la Diputación Federal Pedirles por supuesto Su voto Su confianza Para un servidor Beto Mojica En el Partido Acción Nacional Pedirles por supuesto Que no se confundan Beto es el bueno Y del pan Muchísimas gracias Beto Mojica Por esta conversación Y bueno Te deseamos la mejor De las suertes En estos últimos días Muchas gracias Y desde aquí Un saludo A todos los vecinos Los amigos Del municipio De Cuernavaca Morelos Decirles por supuesto Que vienen buenos tiempos Vienen tiempos En donde se va A privilegiar A los que somos De casa A los que somos De Cuernavaca Porque los buenos Los buenos somos Más en la ciudad Gracias Beto Mojica Candidato del pan A la Diputación Federal Por el primer distrito De Cuernavaca